El duelo más esperado de este jueves en el abierto de Monterrey era el de la eslovaca Daniela Jantukova y Kaya Kanepi de Estonia. Sin duda, Jantukova robó cámara desde su llegada a la ciudad, no solo por su calidad tenística, su belleza también robó los corazones de todos los presentes. Y en el duelo ante la bravilla Kanepi, la dos veces ganadora de Indian Wells demostró por qué llegó a colocarse alguna vez en el quinto lugar del ranking mundial. Para poder ganar, había que cuidar hasta el más mínimo detalle. Su rival lucía sofocada ante el poderío de la eslovaca, pero no solo su juego, dejaba a los presentes con el ojo cuadrado. Y aunque la noche era suya, hubo algunos instantes en que no se mostraba conforme con su juego. Al final, la número 27 del mundo se impuso fácilmente en dos sets, por parciales de 6-1 y 6-3, y le dio un saludo cariñoso a Kanepi. Me sentí mucho mejor. Me sentí muy mejor. Fue muy sólido el día de ahora. No hay tantos errores. Casi mis errores. Estaba moviendo muy bien, así que estoy muy contenta. Kantuchova enfrentará este viernes en la siguiente ronda al estadounidense Vanya King. Con imágenes de Radio Jiménez, Elías Jiménez, Fuerza Informativa Azteca.